que estaba mostrando y cosas como esa. ¿A los cuántos años tuviste teléfono? ¿Celular? Ah, me voy a acordar. 16 creo. ¿Y cuál fue el primer teléfono que tenía? Ese que... ¿Con mensajes ya? ¿De texto ya? Claro, ese que... ¿Viste ese que te llamaban y se prendía acá al costado? Ah, sí, 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 ya sé cuál es. Casi dije una marca. No puedo ver ese, Básico. Ese. Ese. Venimos, Flavia. Te iba a preguntar qué es lo que vas a hacer con eso acá. Vení con tu cámara. Mirando un poco. ¿Ustedes cuál usaban? Yo tenía un Motorola de 3. ¿Cuál fue el primer celular que ustedes usaron? El V3 rosa yo tenía. ¿Cuál es el más viejo? Este es el más viejo. Este es el más viejo. Vos decís, para mí que este sí tapa. No, espera, 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 yo digo de acuerdo a mi época. ¿Cuál vos decís, este? Yo creo que es el del medio, porque después ya viene con la tapa. No, la tapa es más actual que este. No. Este es más actualcito que este. Claro, este es más alto. Para mí es este. Y después viene este, sí. Claro. Pero para mí que este es más viejo. Vos decís que este es más viejo. Para mí este es más viejo. Pero ese no es un teléfono. Ay, filme. Ah, no, pero es un teléfono. Este único saca todavía de teléfono. No sé. Estos ya no existen más, ¿verdad? Pero, ¿verdad? ¿Cuál? Ah, que este. Ahí está. ¿Cuál era el...? Yo me acuerdo de ese. Así, tipo, llevaban acá. Sí, este ponía ahí, ¿verdad? Es bavar, es hombre. Ah, sí, Flavia, vamos a recordar. Este con Yudimiano, porque ese con Yudimiano, porque ese con Yudimiano, imagínate todavía. No podemos usar Flavia. Bueno, ya. Y encima, ¿sabes qué? Tenía en una carcasa así de plástico, así, ¿eh? Así, así andaba. Y cuando sonaba, ¿eh? Sí, y ya no se besa. Pero ese con el chico, y la Yudimiano, pone un poco de este ahí. Este. Este con para poner ahí al costado. La gente usaba ahí al costado. Sí. ¿Sí? Así te iba. Ahí. Y lo máximo era, ¿eh? Mmm. Sí. El celular ladrillo. Yo tenía el Motorola V3. ¿Quién tenía el V3 rosa? ¿Sabes de cuánto? Que ahora sí, hostia, ahora ha tenido. Acá están diciendo que es de 1997. Imagínate un poco. ¿97? Sí. Yo pensé que el teléfono salió hace poco. Este sin tapa dice que es el más viejo. Es de 1997. O sea, que un poco después que yo... ¿Cuándo salió el teléfono, en realidad? El primer celular. Sí, el... Este es el que es más... Sí. El más viejo es el Tango 300 que tiene el tapita vino después. Este es el Tango 300. ¿Puedo mirar la tapita? Sí, este es el más viejo. Todo el mundo está diciendo que este es el más viejo. ¿El Tango? Este. Sí, 300, que ya ni siquiera existe. Mira un poco. Sí, acá... Y sí, eso lo decíamos. Y la tapita vino después, ¿verdad? Sí, después vino la tapita. Lo que pasa es que es una marca distinta porque después está el Philips. Este no sé si... Sí, ese ya vino después ya. Este es su batería, ¿verdad? Pero mirá, no, por lo que es la batería de este. Y esto costé duraba... Acá está, acá está. Este costé duraba muchísimo tiempo. ¿Cómo que se saca este? A mí que enveite, porque estos ya son... Reliquias. Hoy el día del museo hablando de eso, mirá. Ah, acá se da. Y sabés que acá adentro vos podías guardar también algunas cosas. Inútil que soy. Ahí no salió. Ahí está. Mirá lo que era semejante batería. Sí. Y duraba mucho esto. ¿Cómo era que se cargaba ese? Y acá tenía un... Quédate a mostrar. Era todo un arte. Yo ya no me acuerdo. Acá está, mirá. Ahí tenía el enchufe especial. Y anteriormente, ¿sabes qué? Venía con un portacargador y vos ponías nomás ya ahí. ¿Se acuerdan ustedes o alguien se acuerda ahí? No, no consigo abrir esto, chico. Lucero, y ese es un Ignacio. Sí, sí, sí. Y este es así. ¿Este es así? El que se ponía así. Sí, este también tenía que poner... Acá lo tiene en su base, así. Mirá, acá tiene su base y ahí yo más ya le ponía y cargaba, ¿verdad? Qué bárbaro. Esto es imposible abrir. Y les estaba a cargar toda la noche. Salió el cargador, era como una base, sí. Eso es lo que estábamos comentando. Acá dice la batería no duraba nada. Dice máximo ocho horas. Para mí que duraba mucho. Es que tenía... Este era refro, después cortaba ahí. El abrillo, dice. No viene. Este es el pionero, 97. Ah, a ver. Vamos a hacerlo cronológicamente. Este es el más antiguo. Este es el más antiguo. Dice que el primer usuario en Paraguay fue el señor Payares, dicen. Ay, pues. ¿Se sabe todo quién? Sí, debe ser. Acá están escribiendo. O sea, que gente... Hay una telefonía que nos está contando los detalles. Después está este. Entonces, este es el... Sí, vino después ya. Después vino ya el start-up. Después vino así con los primeros que vinían con mensajes. Miran a un poco gente. Cómo cambiaron los tiempos. ¿A qué? Miren cómo cambiaron. Oye, ya no tiene más los teclados. En el 93 salió ese, dice Judith. No. El primer ladrillo. Este teléfono. Y claro, no tenía cámara tampoco. Sí. Ese era el sonido de... ¿Ustedes acuerdan de ese que se jugaba a Viborita? Ese fue buena. Era después, el 1100. El 1100. Ese daba gusto. ¿Sabes qué es lo que me gustaba de ese? Chatear. Sí. Acá. Ah, mirá un poco. A ver. Se lo ponen por 351. Acá no está mirando el cargador. La foto del cargador. Ahí está. 351. Ah, mira. ¿Se podía sacar del teléfono cargar así? Y vos ponés ahí para cargar. Vamos a mostrar para que la gente pueda ver. 351. Tienen todavía... Ahí está. Mirá. Agranda un poquitito más. Ahí está. Es el cargador. Ya está ahí resistiendo al tiempo también. Sí, totalmente. Pero ese era el cargador. Ajá. Se fue corriendo a su depósito a traer. Vamos a mostrar. No, eso sí o sí alguien tendrá ahí en su casa, ya sea de cariño, ahora su primer teléfono. ¿El tuyo cuál fue el primero, Rodri? El mío fue el Startup. ¿Cuál es ese? El que venía así, el chiquitito de esta misma marca. Y que tenía... Estaba por... Poco antes de que saliera el teléfono que venía con mensaje, va el texto ya, ¿verdad? Mensaje de texto a partir de ahí. El chiquitito que se tapaba de medio... Ah, o sea que... No sé cómo te voy a explicar. ¿Este modelo así? Se tapaba, algo así era, pero era hasta más chiquitito y más finito. Entonces vos acá abría y ahí ablande. Ah, mira un poco. Sí, 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 sí. Ese era. ¿Qué año por ahí fue eso, Rodri? ¿Te acuerdas? Eso fue en el 2000 y alguito, 2000... Ah, y sí. Sí, primer... Viper primero vino. Sí, no, el Viper sí. Estábamos mostrando nomás el tema de los ladrillos. Las llamadas se pagaban de ambas partes en aquel entonces, dice. Eso sí recuerdo. Y después lo... Ese era, Rodri. Ese era el cartel. Sí, abrí que que no nos pase con lo de la olla también. Ah, Motorola también ese, ¿eh? Ese, sí, sí, sí. No, abrí, abrí, abrí todo, abrí todo. Ah, sí, sí, son de historia, no existen más hoy día. No, yo me acuerdo que le amaba y, no sé, me gustaría tener otra, el Motorola V3. Sí, acá está Raquel. Me encantaba. El rosado. La gente está tirando en tarde noticia normal alguna... Ah, estos sí. Ah, pero estos son... ¿Qué son estos? Fíjate un poco el que tiró Raquel en la foto de los celulares. Sí, 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 claro. No, estoy leyendo acá. En 1995 ya llevaba, estaba por los 15 años y se era picholo, era, tenía mis celis en esa época. Era de mi papá, pero yo salía a usar, ¿cierto? El teléfono de tu papá. Sí. Y vos te ponía, mira, Lucía, ¿eh? Te ponía acá y acá salía, ¿verdad? Sí. Encima que te... ¿Sabes qué usaba? Eso pantalón chino así, ¿verdad? Con champion, ahí tu camisa metía todo adentro, ¿entendés? ¿Conocés eso? Sí, conozco. Sí. Y tu media ahí larga. Y ahí te iba, ahí tu media blanca y te iba... Pero pegamos para Andesíntores. Claro, pero este tenía un estuche plástico. Un estuche transparente, dependiendo tal, de cuero también. Sí, pero los primeros que venían eran esos negros, así tipo donde se veía acá transparente, ¿verdad? Sí, el transparente, sí. A mí nala y pumba esa. Es toda una ceremonia, los vas a sacar, ¿eh? Ah, una cuadra va a escuchar los teléfonos. ¡Guau! Pero ¿sabes qué es lo que era lo bueno? Si era tu papá, siempre tenías saldo. Ah, mira un poco este. Sí. Ahí está mostrando. Voy a ir mostrando. Ah, yo recuerdo de ese modelo. Y ahí está. No, no, no. Este no son... Esto son teléfonos... Es una situación antigua ya. Sí, porque la he mostrado porque ahí la jefa viola. Este, este que tenés vos acá en la previa. Sí. Yo recuerdo. En este, en esto... Vamos a pedirle. 0, 30. 0, 30. Estos ya son más nuevos. Estos teléfonos que vamos a llevar han empezado a sonar los temas Don Omar y eso. 0, 30. Estos te tiraban por la cabeza y... Eso es un intento de homicidio. 0, 30 no han vio. Estos ya son los más nuevos. Mi hijo llevaba escondido el disco. Claro, puede llevar. Porque después de pura C, ¿verdad? Quería hacerte el que tenés. También el teléfono. Todos podían tener teléfono. Entonces, te vas a barrear y tenías. Estos ya son más nuevos. Mira un poco este, Yudia. Este es lo que decías. En ese empezaban a sonar los temas Ojitos Chiquititos Don Omar y eso. ¿En serio, pero? Sí, claro que sí. Ahí vos ya podías escuchar música en este. Acá está. Con tu reproductor. Bien, y para que nos consuma todas las horas nomás. 6, 39, ponen vos. 6, 39. Yo aún sigo usando para llamadas normales. Dice, mira un poco cómo conserva su teléfono el 6, 39. Impresionante. Pero se puede, pero todavía para mí que ya te cortan todo eso. No sé cómo es. No sé si es con chip esto. Ahí está. Ese teléfono, no sé, ese ya es con chip. Porque los otros eran sin chip en aquel entonces. Dice, teníamos solamente viper, dice. Por la cintura teníamos, claro, el viper en aquel entonces. Esa clase fueron los primeros que tuve, dice. 0, 26. Este ya es el de la viborita, 0, 26. 0, 26. ¿Es el viper? Es el viper, 0, 26. Estamos yendo. No, es celular. Vamos a tratar de ir a... Vamos a centrarnos en el celular, porque te laí con el celular. 0, 26. 0, 26. Eso era también. Ese teléfono también yo llegué a tener. Mira lo que es. Y este tenía el de la viborita. Este mi mamá tenía, yo me acuerdo. Sí, viborita. Y este tiene viborita también. Sí, orejón. Este es un poco más adelantado que el 1100. Sí. ¿Verdad? Que el blanquito ese. 1100. Acá en Motorola. Sí, acá están pasando. Mi papá era docente y le daban la cuota, dice. Casi que dice que su papá en tres años pagó todo. No, mentira. No, pero era en Antonio. Hasta hoy día así, ¿verdad? Sí, mira por la gente cómo comparte. Demasiado gusto por ver la gente. Se está contactando y mostrando. ¿Qué? Voy a poner uno último, Lucero. 141. Está, me acuerdo. Pues está cargando. Ese ya tenía color, si no me equivoco. Ese que vas a mostrar ahora. 141. Sí. ¿Sabes qué? ¿Para qué usan eso? Para hacerte carga de saldo. Y corporativo ese. Sí, ese es para cargarte de saldo y eso. Pero te digo, nomás que este ya de pantalla color ya es. Este que vamos a mostrar. Sí, sí, sí. Vamos a mostrar. Ahí está mostrando nuestro teléfono. Resistentes son estos. Sí, hasta hoy. Por eso te digo. Y este es pantalla color. Resistentes. Ahí las cantidades. Alcatelge. Sí, ya mandé. Voy a... ¿Sabes qué? No voy a dejar así nomás. Voy a guardar todito los mensajes y mañana vamos a mostrar completo esto. Uno último, último, último. 136. No, en serio. 136 porque después de la hora ya no consume todo. ¿Por qué yo no vi ni un Motorola V3? 136. Ahí está. Ese es así, no, es de internet. Es el que tiene luego el teléfono. Mira lo que es eso. Vos llegaste a tener... ¿Ustedes llegaban a tener ese? ¿Vos tenías? ¿Y este es el StarTag que vos recibiste? ¿Cuál era tu primer celular, Rocío? ¿StarTag? ¿Eh? 1100. 1100. Ahí está. Mira lo que es esto, cómo resiste al tiempo. Y voy a traer yo el mío también mañana. Yo voy a ver si es que tengo todavía en casa. Vamos a traer mañana. Sí, vamos a traer, porque siempre guardamos allí de cariño por lo menos. Y vamos a guardar todos los mensajes que nos envía también nuestra gente, nuestros televidentes. Me llama la producción ahora y dice que ya tenemos que irnos. Acá está. Lleva este porque este aguanta más. Este. Este es el dios de los celulares, el ladrillo. Acá le voy a atender a Lucero un latino. Sí, nos vamos. Chao.